El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informa que una juez de control vinculó a proceso al agresor de Ismael Figueroa, secretario general del Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos, por el delito de tentativa de homicidio calificado en contra de tres personas y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que deberá cumplir en el reclusorio preventivo Barón y el Norte. En la duplicidad del término constitucional, la impartidora de justicia definió así la situación jurídica del imputado, Baudeltene, y fijó un periodo de tres meses para la conclusión de la investigación complementaria. En la audiencia inicial, efectuada el pasado domingo, la jueza declaró como legal la detención del sujeto, quien solicitó la duplicidad del término constitucional para que le fuese definida su situación jurídica, lo cual ocurrió hoy. En su oportunidad, el Ministerio Público lo acusó de herir con un arma de fuego a tres integrantes del Gremio de Bomberos de la Ciudad de México, en hechos ocurridos el pasado viernes 23, alrededor de las 14 horas, en las inmediaciones de Avenida México Esquina con Iztaccíhuatl, Colonia Condesa, Alcaldía de Cautémoc.